¿Qué pasaba si el gobierno juntaba los votos para eliminar las PASO? ¿Y hay novedades sobre eso, vos? Sí, sí, porque acaba de tuitear Alejandra Vigo, que es senadora por la provincia de Córdoba, que además es la esposa de Juan Ischiaretti, el gobernador. También lo hicieron los diputados desde el mismo espacio de Córdoba, que es el peronismo federal, que tienen un propio bloque, que básicamente diciendo que ellos nunca estuvieron a favor de las PASO. O sea que van a votar con el gobierno. Sí, queremos ser claros, empieza el tuit, desde nuestro espacio político nunca estuvimos a favor de las PASO, y al respecto siempre mantuvimos la misma posición, arroban al Senado y a la Cámara de Diputados, básicamente lo que quieren decir y despejar antes de que inicie el debate, porque digamos, no hay proyecto de ley, no hay una información ni un anuncio oficial del propio gobierno respecto a esta decisión, hay una fuerte presión, como venimos contando, de los gobernadores del peronismo, y no hay todavía, o al menos no me lo dicen a mí, una decisión final de Cristina Kirchner sobre este tema. Aún así, en el poroteo de los votos, yo esto lo dije desde un primer momento en que empezó a hablar, no es tan difícil que el oficialismo consiga los votos en la Cámara de Diputados, donde la tiene un poco más difícil, porque podría pescar en distintos bloques. En este caso ya el peronismo de Córdoba está... Con esta aclaración que hace por Twitter, lo que está diciendo es nosotros vamos a estar a favor de que se suspendan, porque no existen en Córdoba tampoco, porque siempre estuvimos en contra, con lo cual dicen ya está, estos votos cuéntenlos dentro de esa canasta. ¿Cuántos votos son? ¿Tienen que tener 129 votos? No, 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 ¿cuántos son los de Córdoba? Los de Córdoba, quiero ver si votan todos juntos, pero pueden ser unos 4, ya te digo, unos 3, 4 votos en la Cámara de Diputados. Yo tenía en un lugarcito la cuenta, porque acá lo que iba a decir que es lo... O sea, solo con los votos de Córdoba no alcanza para conseguir los 129. Esto lo quiero decir bien clarito, yo por acá tengo una cuenta, ya se la voy a decir. El Frente de Todos tiene 118. Me aclaran, esto yo no lo recordaba, que Cecilia Moro como Presidenta del Cuerpo de la Cámara de Diputados puede votar, ¿por qué? Porque en aquellos proyectos de ley que necesitan mayorías especiales, como este, cuando vos haces una reforma política o electoral, no es por mayoría simple, se habilita el presidente del cuerpo para que vote. Con lo cual, en vez de tener 117, son 118 votos. En el caso de Córdoba Federal, serían 3 los votos que podría aportar. Después hay otros pequeños bloques, también de provincias. Para mí la gran duda es qué va a hacer Javier Milei y Victoria Villarroel, porque en el discurso del ahorro y del gasto, bueno, ahí Milei tiene un argumento para votar a favor, más allá de lo político, y hay un colaborador de él muy cercano, Carlos Kikuchi, que alguna vez hizo una referencia de que estaba bien eliminar las PASO. Veremos qué hace. Y veremos qué hace también la izquierda. La izquierda siempre votó con los K, ¿no? Claro. Sí, 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 pero es interesante ver cómo se posicionan en esto, porque no es inocente. Acá no es sólo la coherencia del discurso que mantuviste. Lo digo en el caso de Córdoba. Milei, por ejemplo, va a terminar votando en algo a favor con el oficialismo, con el kirchnerismo, más allá de su argumento económico. No es inocente esta votación. Esta votación puede definir que el peronismo tenga más o menos chances de la elección del año que viene. Eliminar las PASO, a quienes perjudica sobre todo. Cuando Morales decía, bueno, si eliminan las PASO, hacemos una PASO entre nosotros. Y la verdad es que la que va en desventaja a esa PASO es Patricia Ulrich. ¿Por qué? Porque aquellos que... La PASO organizada por la ley prevé recursos. Claro. Para todos. Todos por igual trata de igualar las condiciones en las que se disputa esa elección. La que arman los partidos, arreglatela vos como podés, en todo caso. Y los que tienen estructuras de gobierno, tienen mayor facilidad, porque todos sabemos que pueden volcar recursos de sus distritos para una elección. O que tienen la estructura también de los estados. Con lo cual, la decisión que se tome en esta votación, esto quería decir, no es para nada inocente. Lo que está claro es lo siguiente. El oficialismo está cerca de tener los votos. Solo falta que manden un proyecto de ley y que lo hagan si se llegan a... Si Cristina Kirchner llega a dar este ok final, y aunque parezca una discusión de la política, es importante porque el año que viene cambian las reglas electorales y pasa eso. Y habría que ver también qué diría ese texto de modificación o de suspensión, si es por única vez de las PASO. Y también habría que ver en qué fecha se hacen las elecciones. Porque si hay un cálculo de la economía, también en esta suspensión, si se lleva la elección a octubre pensando que se puede... Que la situación económica puede mejorar con alguna medida casi más sobre el final del año, también es una ayuda para el oficialismo. Y también se encienden alarmas. Vos decías antes, bueno, juntos por el cambio no tiene que pensar que tiene la elección ganada. Y efectivamente...